hola amigos saludos a todos bienvenidos a la huella guitar te imaginas cómo sería el poder cambiar la afinación de tu guitarra sin necesidad de modificar sus clavijas sería algo muy cómodo por ejemplo para sacar canciones de oído de un disco cuya afinación sea distinta de estándar o por ejemplo para practicar en todos esos digamos afinaciones drop todas esas afinaciones bajas sin necesidad de andar modificando las clavijas algo que desde luego no sólo es laborioso sino que también digamos va dañando el mástil de nuestra guitarra en el vídeo de hoy vamos a ver si sólo con el clic de un pedal y sin mover nuestro clavijero podemos alcanzar el sonido por ejemplo de afinaciones como la de mi bemol es decir medio tono abajo la de re estándar un tono entero abajo afinaciones como la drop c e incluso llegar a ese sonido grave de las siete cuerdas sin necesidad de comprarnos una veremos si ahora que vienen los reyes es un buen regalo vamos a por ello aunque hay un montón de marcas de modelos en el mercado yo voy a utilizar mi guami de digitec que tiene una parte del pedal digamos dedicada a modificar la afinación de tu guitarra hicimos ya una review de este pedal en nuestro canal pero hoy nos vamos a centrar precisamente en conseguir esos sonidos digamos en donde la afinación baja ese medio tono tono drops etcétera y vamos a empezar con una de las afinaciones más utilizadas la de mi bemol bien voy a utilizar mi estrato en afinación estándar utilizando el pedal vamos a bajar la mi bemol y vamos a ver si ganamos ese sonido ese peso que nos daría una afinación medio tono más abajo no bien en particular lo que este pedal nos va a ofrecer va a ser la posibilidad de subir nuestra afinación con todas estas posibilidades que van desde subir medio tono hasta subir una octava antera algo que veremos en otro tutorial pero nos vamos a centrar hoy en cómo bajar la afinación de nuestra guitarra en este caso podemos bajar hasta una octava antera vamos a empezar bajando ese medio tono simplemente colocándolo en el 1 ese medio tono que significa que nuestra guitarra va a estar afinada en mi bemol simplemente con activar el pedal si no lo activo puedo dejarlo preparado simplemente tocando y en cuanto la activamos a tener ese sonido medio tono abajo así que por ejemplo una canción si vengo tocando un ritmo en afinación estándar y lo quiero bajar medio tono simplemente activaría el pedal así para volver otra vez a la afinación estándar lo desactivo y vuelvo a tocar en estándar otra vez lo cual no sólo está bien para tocar por ejemplo en directo y poder cambiar la afinación de tu guitarra en el momento sino por ejemplo para como decía para sacar canciones de oído y no tener que andar afinando la guitarra en esa afinación distinta de mi bemol vamos a probar ahora con la afinación en de estándar que es bajar nuestra guitarra un tono entero no confundir con la afinación en drop de en donde sólo bajaríamos nuestra sexta cuerda y a los 70 podríamos escuchar a bandas como black sabat utilizarla para alcanzar un sonido más grueso o por ejemplo algo menos habitual una banda de glam metal como molly crew la utilizaba también en los 80 para ese sonido mucho más poderoso de guitarra puedes escuchar por ejemplo los discos de ghost como lo utilizan vamos a ajustar nuestro pedal ahora para tener los dos semitonos por abajo ese tono por abajo que nos acerque a ese sonido más grueso de guitarra si pasamos de la afinación estándar por por ejemplo simplemente tocando lo mismo y activando el pedal estaremos ese tono abajo ah 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 tocando lo mismo en una canción puede estar bien y desde luego nos va a acercar también ese sonido por ejemplo de los de molly crew no con ese tono abajo ah ah desde luego es el sonido más grueso no nos puede acercar por supuesto a sonidos más metaleros no ese sonido ah 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 lo bueno esto es que no tenemos que desajustar ninguna cuerda para llegar a ninguna afinación drop no simplemente estamos bajando todo el sonido un tono entero evidentemente con este tipo de pedales no podemos elegir bajar unas cuerdas y y otras no es decir no podríamos tocar una afinación drop de y decidir que sólo bajar a la sexta cuerda ya que bajarían todas un tono pero si nos podemos acercar al sonido por ejemplo del drop c sostenido o drop c de muchas bandas de metal por ejemplo tocando en drop d y moviendo digamos en el pedal esa afinación medio tono o un tono entero abajo algo que has podido oír por ejemplo en bandas como alice in chains pantera o way zombie bien ya el sonido de una guitarra con mucho peso como alice poll utilizado en drop d en este caso medio tono más abajo va a dar mucha fuerza al sonido no a ver si queremos seguir bajando esa afinación y tocar con sonidos más metaleros por ejemplo la vamos a bajar medio tono y vamos a conseguir ese sonido en este caso tocaríamos en drop c sostenido es decir bajando todas las cuerdas incluso esa sexta cuerda que estaba en re ahora es el sonido de do sostenido para un sonido más grueso claro bien vamos a ver si con una guitarra en afinación estándar podemos reproducir ese sonido tan grave de unas 7 metros en este caso voy a bajar 5 semitonos el pedal y lo que vamos a obtener por supuesto es esa nota en este caso si en la sexta cuerda la nota a mí en la quinta la en la cuarta etcétera evidentemente nos faltaría una cuerda pero sí que vamos a intentar ver si puede reproducir ese sonido tan tan grave y sonar auténtico ¿no? tenemos la guitarra así afinada y podríamos pasar de ese sonido típico de las 7 cuerdas al sonido de la afinación estándar simplemente desactivando el pedal y 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